Eres capaz de amar después de hacer amor la noche Y sabes escuchar, mirar y acariciar mis sueños Te quiero tanto que soy capaz de asesinar la noche Si no te trae a mí Contigo soy capaz de amar después de amar Mi noche Eres y soy capaz de amar después de amar Podemos amar después de amar Amar después de amar Amar después de amar Y es que contigo soy capaz de alzarme hasta volar Despierto Y te quiero tanto Que soy capaz de asesinar la noche Si no te trae a mí Y es que contigo soy capaz de asesinar la noche Y es que te quiero tanto Que soy capaz de asesinar la noche Si no te trae a mí Contigo soy capaz de alzarme hasta volar Despierto Y sabes escuchar, mirar y acariciar Y juntos podemos amar después de amar Y juntos podemos amar después de amar Amar después de amar Amar después de amar Amar después de amar Contigo soy capaz de alzarme hasta volar Contigo soy capaz de alzarme hasta volar Despierto Y sabes escuchar, mirar y acariciar Y podemos amar después de amar Amar después de amar Amar después de amar Amar después de amar Y es que contigo soy capaz Amar después de amar 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 Gracias.